hola qué tal campeones sean bienvenidos a este humilde sencillo épico y educativo canal después de la dura derrota del combinado tricolor a manos de su similar de perú el estratega alfaro dio a conocer este jueves 9 de junio la lista de los 28 convocados para la copa américa 2021 cabe recordar desde que llegó el entrenador argentino la selección ecuatoriana ha sido de las últimas en publicar sus convocados respecto a las demás selecciones en la última doble fecha de eliminatorias en la que la tri enfrentó a brasil y perú el director técnico hizo pública la lista el sábado anterior a que se jueguen los encuentros sin embargo la imagen que dejó el equipo de todos en las eliminatorias sudamericanas no fue buena los niveles de los jugadores no fueron los mismos que en las fechas pasadas y eso se reflejó en el campo de juego en consecuencia el profe alfaro decidió confiar en futbolistas que no tuvieron minutos en sus equipos como son moisés caicedo pervis estupiñán pedro pablo perlaza y ángelo preciado el ex director técnico de boca juniors cometió el mismo error que tuvo gustavo quinteros cuando también decidió utilizar a jugadores de su confianza pero que no estaban con continuidad por lo consiguiente la revancha para la selección ecuatoriana está a la vuelta de la esquina la copa américa inicia el domingo donde se enfrentarán a colombia a las 19 horas la base de convocados es la misma que en los partidos con brasil y perú por lo que alfaro deberá meter mano en el equipo y decidir si quiere jugadores sin ritmo o elegir a los que estén pasando por mejor momento en cada uno de sus clubes para así poder hacer un mejor papel en el torneo de selecciones organizados por la conmebol el grupo que integra los dirigidos por alfaro están conformados por brasil colombia venezuela perú y ecuador un grupo donde brasil es el claro favorito para hacerse con el primer lugar y los cafeteros incas y la tri tienen un nivel muy parejo por el lado de venezuela está un escalón más abajo de los demás e intentarán hacer un buen papel sacando algunos puntos y esperando que les alcance para acceder a los cuartos de final cabe manifestar que el entrenador de ecuador realizó varios cambios con respecto a la nómina de eliminatorias dejando afuera de la convocatoria pedro pablo perlaza juan cazares carlos grueso y moisés ramírez llama la atención la ausencia de cazares pues no jugó ninguno de los partidos de eliminatorias y ha sido desafectado sin probar sus condiciones mientras que grueso esa ausencia obligada por su contagio con la covid-19 a continuación paso a mencionar la lista de los 28 convocados que nos representarán en copa américa 2021 en la portería alexander domínguez pedro ortiz hernán galíndez en el bloque defensivo ángelo preciado mario pineida rober arboleda félix torres luis león piero hincapié javier arriaga pérviz estupiñán diego palacios en el medio campo jackson méndez dixon arroyo moisés caicedo cristian noboa alan franco gonzalo plata ángel mena damian díaz airton preciado y jose carabalí en la delantera fidel martínez michael estrada jordi caicedo leonardo campana egner valencia y cabe mencionar que fue convocado jose hurtado jugador importante independiente del valle si te gustó el vídeo dale like y suscríbete y no te olvides de activar la campanita gris para que te encuentres notificado con la mejor información del fútbol somos g de gol hasta la próxima cracks